Bienvenido al entrenamiento curricular de supervivencia del cáncer para promotoras de Lance Armstrong. Vamos a empezar con la sesión número 6. Un día en la vida de una promotora. En esta sesión usted conocerá a dos promotoras y verá de primera mano cómo interactúan con los sobrevivientes del cáncer y con los proveedores de cuidado en ambientes clínicos y familiares. Pues yo cuando me diagnosticaron el cáncer me asusté mucho. Pensé que me iba a morir. Mi cáncer era muy agresivo porque estaba en etapa 3. Me tuvieron que remover mis dos senos y fue muy difícil mi tratamiento. Mi nombre es Raquel Portugal García. Tengo seis años de sobrevivir el cáncer. Ahora soy promotora en Oakland, California. Yo siempre he dicho desde la primera vez que yo no sé de qué me voy a morir. Voy a luchar y me voy a morir hasta el día que sea mi día. Mi nombre es María. Soy sobreviviente de tres cánceres y soy promotora. Trabajamos con promotoras y ellos nos ayudan a comunicar y trabajar con nuestros pacientes. Por lo menos tener a alguien que entiende su situación, que hable su idioma, que viene de la misma cultura. Ayuda en entender, traducir, compartir experiencias y compartir ideas buenas de cómo sobrevivir, cómo superar su enfermedad. Conocimos el programa de promotora sobre apoyo para personas con cáncer. Simplemente por Raquel, porque es paciente de nosotros. Vino aquí con cáncer bien avanzado y muy pronto después de terminar su tratamiento, rápidamente formó este grupo de apoyo. Los grupos de apoyo han servido a las que apenas están comenzando. Yo recibí mucha ayuda sobre el Centro de Recursos para Mujeres con Cáncer. Entonces yo ahora quiero recompensar un poco el apoyo que yo tuve cuando necesitaba. Yo empecé a ver que muchas mujeres nuevas después que yo estaban resultando con cáncer y miré que hay necesidad de promover más los grupos, las ayudas que hay. Entonces por eso decidí entrar a promotora. Mi nombre es Irma Calvillo Villegómez y soy sobreviviente del cáncer del seno. La cosa que me ha dado más útil para mí es cuando estoy frustrada, no puedo manejar, ella va a mi casa, me lleva, me trae. Y no sé, la verdad, yo pienso, no sé cómo agradecerle que ella siempre está conmigo en las buenas y en las malas. Es importante ayudar a un paciente a su seguimiento médico porque tienen que seguir su tratamiento para poder sobresalir. Porque si no, pues no hay un camino largo adelante si no siguen su tratamiento. Uno nunca sabe cuándo el cáncer va a regresar. Soy una persona que amo a la gente. Yo pienso que si yo he sufrido, cuando otra persona sufre, que sería muy bonito que alguien les extienda la mano. Algunas personas hay tiempos que no quieren que vayan a verlas por lo deprimido que están. Pero sí voy a sus casas a visitarlas, a platicarles. Mi nombre es Mayra y soy sobreviviente de cáncer. Sentí como encontrar una nueva familia que me estaba dando mucho apoyo. Y sentí un gran alivio cuando vi que yo no estaba sola y que tenía que salir adelante. No sabes si te van a dar quimio o radiación. Todavía no. Mayra, ella es muy joven. Creo yo que casi puede ser mi hija. Siempre le pregunto, ¿y cómo vamos? Y cuídate y ten cuidado con tus appointments. Muchas veces entre los hispanos se mortifican tanto la familia que no más no piensan en cómo ayudar a la persona. No saben muchas veces cómo afrontar la situación por falta de conocimiento a veces. Porque se esconde mucho de las enfermedades entre los hispanos. Muchas personas creen, tú te lo buscaste. ¿Qué hiciste? Es un castigo. Que es muy importante si a mí me toca hablar con los hijos o está el esposo presente. Ella necesita ayuda. Por ahora no lo puede hacer. Ella les ha servido. Ahora sirvan de ustedes. La enfermedad no solamente afecta al paciente, afecta a toda la familia. Porque toda la familia se estresa, pero sí ayuda bastante el tener la unión de la familia. A mí me ayudó mi esposo, mis hijos, mis hermanas. Tuve mucho apoyo de la familia y eso cuenta bastante en una enfermedad así. Cuando le dan a usted la noticia de que tiene cáncer, uno no quiere saber nada sobre ayudas y todo. Necesita alguien que lo esté impulsando, llamando y diciendo mira ve a grupos, ve a busca ayuda y eso es el trabajo de las promotoras de estar llamándoles. Es la señora Rosa. Le está llamando Raquel. Y no tiene caventura. Sí. Pero está tomando medicina para la náusea, ¿sí? Es difícil los primeros meses para sobrevivir porque uno piensa que se va a morir. No, es que mientras están las quimos, está bien un día, otro día no, pero… Uno no piensa delante de que va a salir. Uno piensa ya se terminó. Entonces ya cuando empiezan a hablar con uno, otra persona, entonces empieza uno a pensar que sí se puede sobresalir. No, no ha ido, va a ir apenas para tomarte. Mi nombre es Trinidad y yo soy una sobreviviente de cáncer, cáncer en la piel. Antes yo no sabía de los grupos de apoyo y para mí era muy duro porque yo pensaba que yo era la única persona con cáncer, que me habían detectado cáncer. Pues para mí eso fue una palabra como sí, cáncer, se me hizo a mí como la muerte ya. Y yo decía, no, no, doctor, yo creo que esos exámenes no son míos, son de otra persona, se equivocaron. Mi promotora es Raquel, Portugal. Siempre está, se ve alegre, como que ella no ha pasado por nada. Entonces yo dije, yo tengo que ser igual como ella porque ha pasado también yo creo que peor que yo. Fue un alivio para mí porque entonces me enteré que había más señoras con cáncer y había más sobrevivientes. Un paciente con cáncer afecta bastantes problemas con el tratamiento de quimioterapia. Después del tratamiento sigue doliendo el cuerpo, tiene náuseas. Los problemas emocionales más comunes son perder el pelo, dice que se va a ver fea, de que si me van a quitar una parte de mi cuerpo, mi esposo ya no me va a querer. Diario está con el pensamiento de que el cáncer va a regresar. Mayra hace ya varios meses me dijo, pues sabe qué, aquí ya me encontraron otro tumor. Me di cuenta que le iba a venir otra vez el cáncer y esta vez iba a perder su seno, pues he tratado de acercarme más a ella. María, gracias por llevarme a la cita de mi doctora. No, qué bueno, es un placer servirte. Ella me ha ayudado mucho en esta nueva etapa de mi cáncer. Es el gusto que me da a mí poderle servir a las personas, especialmente a personas que son valientes como tú. Muchas gracias. Nos hemos aprendido a tener una amistad, digamos, tener una como fraternidad que tenemos. Con el tiempo, a medida que van viendo que el cáncer ya regresó, entonces pueden ir aprendiendo y dándose cuenta. Que es sobrevivir, sobrevivir. De una vez que le llega uno al cáncer, es sobrevivir al cáncer. Mira Mayra, nos han proveído este libro, lo cual te va a hacer muy práctico. Y cada sección nos está ofreciendo una información muy importante. Oye, aquí está la medicina que voy a tomar, el lugar, el medicamento, el doctor, la farmacia donde debo de comprar mis medicamentos. Ah, está muy, muy, muy bonito. ¿No? Este libro es un diario para un sobreviviente de cáncer. Este libro lo pueden usar para escribir sus preguntas que tienen que hacerle al doctor. Cuando tienen dolor, cuando tienen tristeza, escriben todo también. Es más fácil cuando van al doctor, porque ahí tienen toda su información. Es un diario. Bueno. Bueno. Bueno, hola. Este es el centro de recursos para las mujeres con cáncer. Sí, este es. ¿En qué puedo servirle? Pues dijo que tengo cáncer y tengo miedo. Claro, es entendido que tengan miedo, Consuelo. Creo que es necesario tener promotores en la comunidad, porque cada situación en familia son diferentes. ¿Tiene quien la traiga aquí al centro para que hablemos? Pues sí. ¿O prefieres solo hacerlo por teléfono? Y las promotoras probemos servicios de apoyo físico o emocional. Yo veo lo necesario, lo importante es que haya promotoras. Pues va a salir una ensalada muy saludable. ¿Lista? ¿La ensalada es buena? Sí. Muy buena, porque ya tiene muchos vegetales. Muchos vegetales. Lo que debemos de comer todos los días. Sí. Muy saludable. Muy saludable. Yo les recomiendo otra vez a todas las personas que están pasando por este problema, que no se den por vencidas. Porque hay mucho apoyo de parte de los grupos que hay. Hay mucha unidad en eso. Que sirven mucho. ¿Lista? Está. Diferentes colores. Sí. Tengo algunas amigas que ya tienen cuatro años de conocer, otras seis años. Desde que empecé yo con mi cáncer las conocí y aún todavía las amisto. Es muy importante que haya más promotoras, porque la mayoría de las personas salen de sus tratamientos y no tratan de ayudar a otras personas. Día con día hay muchas personas con cáncer y la mayoría no quieren saber nada de recursos o ayudas y es importante hablar con esas personas. Raquel ha sido una persona magnífica con quien trabajar desde siempre y es alguien muy apreciado aquí en toda la clínica. Y cuando dice que Raquel, todos saben quién es Raquel. Sobrevivir al cáncer no es estar las 24 horas del día pensando me voy a morir, sino vivir lo mejor que se pueda cada día. Con alegría y repartirme alegría y mis conocimientos que yo voy adquiriendo, compartirlos. ¿Qué me gustaría decirle a María? Que para mí es una persona muy importante y que le doy gracias a Dios por haber encontrado una persona como ella. En lo que te pueda servir, aquí estoy. Para eso somos amigas, compañeras y todo. Estamos y vamos a luchar y a seguir adelante. ¡Gracias! Vamos. Gracias por ver el video.